Ok, aquí te enseño y te muestro como es que yo hago la green beans, yo la pongo acá, yo la compro en el supermercado, obviamente si tu vas a querer yo, esta es la que yo compro, ven, se llama así, viene ready to use, está limpia, la puedes poner al vapor o al microwave, yo hago esto, caliento bien el sartén, luego le echo un poquitito de agua, y ahora va a comenzar a coger vapor, yo la tapo por unos 8 minutos, luego ya esta lista, esta es la primera que hice, y mira que la dejé así que no esta sobre cocinada, ven acá, se queda ahí chevere, y ya esta acá, y guardo esta, y después esta más lo tengo aquí, aquí estoy haciendo unas lentejas, para hacer una ensaladita de lentejas, la puede guisar si quiere, esto se abre en proteína, lo puede usar también como proteína para comer, si quiere variar con la carne, y voy a hacer quinoa acá también en un ratito, así que aquí está, activa.